¡Hola! ¡Subtitulado por Jnkoil! ¡Liela! ¡Oye! Yo te voy a escoger las piezas y usted y lo despegaron. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liesta! ¡Jole! 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 ¡Para! Jole! Queremos nuestras peticiones, ¿comida? Comida buena, arroz, puré, carne. Queremos levantarnos a las nueve, levantarnos a las nueve, acostarnos a las dos de la mañana. Queremos beber en el almuerzo, queremos una cola. Queremos beber en el almuerzo, o si no nos lo soltaremos nunca más. ¡Suscríbete al canal!